Un vigilante privado y un policía de la División Central de Investigaciones con el nombre de Carlos Alberto Medina murieron al interior de un bus de la Ruta 117 en el kilómetro 13 de la Troncal del Norte, en Apopa, al intentar repeler a dos delincuentes que abordaron la unidad para asaltar a los pasajeros. Según las autoridades, otras cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas a un hospital, y los dos asaltantes, que también fueron heridos, huyeron del lugar. Más tarde, la policía reportó el hallazgo de un cadáver al interior de un automóvil tipo sedán color rojo en la Comunidad Atonal, en la 41 Avenida Norte, entre la Primera Calle Poniente y la Alameda Juan Pablo II. Las autoridades presumen que se trata de uno de los asaltantes heridos que había huido de la escena.